El proceso de grabación fue rápido en general, ya teníamos las canciones muy bien enserjadas, estructuradas, nos costó en realidad un trabajo extra de producción en el estudio, fue muy natural. Sincronización Andrea Oroz El proceso fue tan rápido que ya tuvimos tiempo de experimentar con algunos matices de la percusión que antes no habíamos apreciado bien. En ese sentido fue bastante interesante para todos. Creíamos que íbamos a tardar alrededor de una o dos semanas grabando baterías y el proceso fue inusitadamente veloz para lo que teníamos planeado. Tener ese tiempo extra te da una libertad mucho mayor para no solo experimentar sino decantar un poco más todos los sonidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!